Con la progresiva relajación de las medidas frente a la pandemia, vuelven poco a poco las actividades turístico-deportivas relacionadas con el mundo del motor en Lucena. Así, la Unión Motociclista de la Subbética organizaba este fin de semana la segunda edición de Reto Sur, una ruta mototurística secreta de navegación por libro de ruta. Al ser esta prueba puntuable para el Trofeo Andaluz de Turismo de la Federación Andaluza de Motociclismo, en esta ocasión se han inscrito un total de 174 motos, 50 más que en la primera, procedentes de toda la comunidad andaluza y de otras comunidades como Valencia, Murcia o Madrid. El Hotel Los Bronces ha sido el lugar elegido como centro de operaciones salida y llegada del evento. El viernes los participantes debían acreditarse recibiendo el libro de ruta y posteriormente se celebraba una reunión para comentar algunos detalles de la ruta sin desvelar todavía el recorrido. Este sábado, desde las 7 de la mañana, se daba la salida escalonada a las distintas motocicletas inscritas que, tras completar el recorrido, debían volver al punto de salida. En este tipo de actividad, los participantes reciben un libro de ruta que les guía a través de carreteras secundarias en un recorrido mototurístico que les ha llevado por distintas provincias andaluzas, completando 418 kilómetros de ruta y sellando en los distintos controles que la organización ha dispuesto a lo largo del trayecto. Así nos lo contaba Rafael González, presidente de la Unión Motociclista de la Subbética. El recorrido lo hemos organizado desde la Unión Motociclista de la Subbética y, bueno, tienen que ir cubriendo unos controles de paso que son secretos también y, bueno, se van guiando por el libro de ruta que les hemos proporcionado. Es un libro de ruta que, bueno, que se ha ido haciendo durante estos meses y, bueno, esperamos que la ruta les guste a todos los participantes. El total de participación ha sido de 174 motos, que hacen unas 198 personas, casi 200 personas, los que han querido participar en la ruta este año. Hay que decir que la ruta también es puntuable para el Trofeo Andaluz de Mototurismo y, bueno, la participación, la verdad que ha sido bastante buena, a pesar de las condiciones que tenemos ahora mismo de la pandemia, ¿no? Están todos los hoteles de la zona completos. Anoche ya hubo muchísima participación de lo que son los pilotos en restaurantes, bueno, estuvieron, pues, por toda Lucena, ¿no? Nosotros tuvimos lo que es el briefing, donde hicimos la explicación, aquí también el Hotel Logronse y la verdad que fue un rato muy agradable de volver a encontrar a tanta gente que, bueno, que solemos estar en este tipo de eventos. Desde la Unión Motociclista de la Subbética se destaca que la organización de este evento hace que los hoteles y restaurantes de toda la comarca acojan a las alrededor de 200 personas que están realizando el recorrido, ayudando así también a la economía de la comarca. Pero la prueba supone también un importante reto organizativo. Tan importante como cuidar a los participantes a su llegada es, en estos casos, atender posibles averías o incidencias que se producen en el transcurso de la misma, como nos contaba Juan Camacho. No podemos ir en moto, nos ha tocado ir con este vehículo que vamos de coche escoba, coche rescate, para intentar ayudar en los problemas que puedan tener algunos de los participantes e intentar seguir la ruta detrás de ellos para eso, para solventar cualquier problema que tengan, para ayudarle en cualquier problema que puedan tener con la moto. Llevamos un poco de herramientas, llevamos en linga, llevamos bastante material para asistirlos y bueno, la idea es que no tengamos que trabajar mucho, que lleguemos aquí sin recoger a mucha gente y que todos disfruten de este evento y que tanto lo que es el club como lo que es el pueblo de Lucena, que todo el mundo se vaya con buen sabor de boca y que quede la organización en un puesto bien alto. La Unión Motociclista de la Subbética tuvo que suspender esta prueba el año 2020 y aplazarla en primera instancia hasta abril del presente año. Finalmente, hasta el mes de septiembre, cuando las condiciones epidemiológicas han permitido su realización en condiciones de seguridad, extremando en todo momento las medidas sanitarias necesarias para preservar la tranquilidad de todos los participantes y organizadores. La Unión Motociclista de la Subbética